¡Jajaja! ¡No puedo adelante, oye! ¡Va, Bruno! ¡Dale! ¡Dale, Bruno! ¡Va, Bruno! ¡Y mira, Maribel! ¡Apreta fuerte! ¡Apreta fuerte, Bruno! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, mierda! ¡Fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Fuerte, Bruno! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡A la tierra, Bruno! ¡Una madre! ¡A la tierra, Bruno! ¡Que se vea, weón! ¡Que se vea! ¡Oh! ¡Una bestia!